No aguantamos malo, no Freddy Johnson, el municipio lo necesita, señor presidente. Señor presidente, Freddy Johnson, es siendo impotente, es siendo impotente, es siendo impotente, es siendo impotente. Los niños no pueden caminar en la calle, 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 es siendo impotente, señor presidente. Los ciudadanos le están matando por la solida, por la solida, por la solida. Señor presidente, de la rodilla, de la rodilla, de la rodilla, no podemos aguantar más, señor presidente. Le pedimos, señor presidente, y le digo, señor presidente, este municipio lo necesita, lo necesita, señor presidente. ¿Cómo usted quiere que nos pongamos de rodillas, y ya, y ya, caminando de rodillas, para que te podamos venir al municipio? Usted conoce este municipio, usted ha venido a este municipio muchas veces, y no estamos muriendo, señor presidente. Deben una consideración a este municipio, y estamos con los brazos amarados, señor presidente. Usted tiene los brazos amarados, nosotros amarados, señor presidente. ¿Qué vamos a hacer sin eso? ¡Gracias! ¡Gracias!